Volamos a Marruecos, pero fuera de los circuitos habituales del Tuzcal. Iremos a hacer un trekking de 7 días por el macizo del Mogún, una de las montañas más altas del norte de África. Si viajas a Marruecos, solo un consejo, no traigas un dron, te lo requisarán en la frontera y tendrás que pagar una multa. El punto de partida de la mayoría de los trekking que se realizan en el Atlas es desde la ciudad de Marrakech, una de las cuatro ciudades imperiales de Marruecos y que le da nombre al Reino de Marruecos. Posee el mercado tradicional más grande del país y una de las plazas, Yemaa el Fetna, más concurridas de África y posiblemente del mundo. Uno de los barrios emblemáticos de la ciudad es el de los curtidores. Aquí siguen trabajando el cuero y las pieles como hace siglos. El olor se vuelve insoportable, ya que para estos trabajos se utilizan orines y excrementos de animales. Paseando por sus callejuelas nos perdemos. No importa, solo hay que volver a la plaza de Yemaa el Fetna, el centro y la vida de esta gran ciudad. Por la noche sufre una transformación, otra más. Desaparecen unos puestos y aparecen otros. Los puestos de comida, los músicos, los malabaristas, los vendedores de agua, las tatuadoras de jena... Todo eso se ofrece ante nuestros ojos. Testigo mudo de estos acontecimientos es el edificio más alto de la ciudad, la Mezquita de la Cutubía, hermana mayor de nuestra Giralda de Sevilla. Cansados de nuestros paseos urbanos, nos retiramos a la terraza de nuestro hotel, donde vemos a nuestros pies fluir y vibrar la ciudad. Llegar al punto de inicio de nuestro trekking nos exigirá un día completo de viaje por carretera. Llegamos al pueblo bereber de Arous a la caída de la tarde. Mañana comienza la aventura. Con las primeras luces del día nos ponemos en movimiento. Los muleros organizando el material, los niños a la escuela y nosotros emprendemos nuestros primeros pasos de estos días en soledad en la alta montaña. En nuestra primera etapa tenemos que superar un desnivel de 1.500 metros y pasamos un col que está a 3.400 metros. La altura del Mulacén es el pico más alto de mi provincia. Estamos realizando esta travesía en el mes de noviembre y aunque ha nevado poco, el tiempo es fresco, pero agradable para pasear. Hemos contratado los servicios de una empresa de viajes de Marruecos y aunque somos cuatro amigos, nos acompañan tres muleros, un cocinero y un guía. Cada mula transporta unos 60 kilos de carga. En ellas va nuestro equipaje, el material común, los alimentos y el agua. No deja de sorprendernos con la maestría y rapidez que se mueven mulas y muleros en estos terrenos. Paramos a reponer fuerzas. Son varias horas andando y el primer alto del día lo tenemos ahí cerca. Llegamos al punto más alto de hoy, casi 3.400 metros. Desde aquí tenemos unas excelentes vistas de todo el macizo del Mogún y de la montaña a la que vamos a subir mañana. Tras una cómoda bajada, llegamos a la meseta de Tarquedit, donde está ubicado el refugio del mismo nombre y donde los muleros habrán montado nuestro campamento. Mientras el cocinero prepara la cena para todos, nosotros nos afanamos en preparar el material necesario para mañana y para pasar esta noche. Las mulas al redil, finaliza el día. A casi 3.000 metros, ha sido una noche muy fría. Con los primeros rayos del sol, vemos el inmenso valle que tenemos que remontar hasta llegar a la arista divisoria. Aunque hay nieve en la parte alta de la montaña, afortunadamente no es la suficiente para tener que usar crampones y piolés. Al llegar a la arista divisoria, casi a 3.900 metros, nos sorprendió el fuerte viento que hacía. A veces estuvimos a punto de acabar con nuestros huesos en el suelo. Los componentes de nuestro grupo, que tienen mal las rodillas, miran con preocupación la empinada cuesta por la que hay que descender. Unos pasos más, un pequeño esfuerzo más, y estamos en la cumbre. Pasada la euforia de la cumbre, toca el momento de la dura bajada. El trance de la bajada, cada uno lo pasa como puede. Unos con precaución, otros temiendo resbalarse, otros disfrutan corriendo por la pedrera. Pero cada uno a nuestro ritmo, vamos llegando abajo. Este valle de bajada es similar en forma al que seguimos en la subida, pero mucho más amplio. Casi al final del valle, el terreno se suaviza y podemos reagruparnos. Llevamos apenas seis horas transcurridas desde que empezamos el día. Vamos más rápido de lo que pensábamos, y eso da lugar a que nos entretengamos buscando rincones escondidos del camino. Cuesta imaginarse que estos terrenos, ahora tan áridos, en primavera estén cubiertos por hierbas y flores frescas, dando lugar que los nómadas bereberes traigan a estas alturas a su ganado a pastar. Al fondo del valle vemos el lecho seco de un río. Unos metros más adelante brotarán sus aguas, que al juntarse con otro arroyo darán lugar al nacimiento del río Mogún. Cuando terminamos la bajada y llegamos al campamento, este ya está montado. Los muleros y el cocinero se han encargado de ellos. Además, el cocinero nos prepara una rica comida. Nos sorprende que con unos medios tan precarios y tan escasos, nos prepare unos menús tan ricos. Esta noche ha sido muy fría. Estamos realizando este trekking en unas fechas que no son propicias para ello. Normalmente se realizan en verano y en otoño, y en invierno viene gente a hacer esquí de travesía. Como si de un milagro se tratase, vemos brotar el agua entre las piedras. Convirtiéndose al poco tiempo en un río. Seguiremos su curso durante todo el trekking. Increíble allí el río del cañón que ha formado. Estamos llegando a un paraje singular al que llaman los penitentes. La acción del viento y el agua ha formado un paisaje de gran belleza. A medida que vamos descendiendo, las temperaturas se van suavizando. El paisaje se cubre de verde y vemos los primeros signos de vida animal. Son ovejas y cabras. El pastor las estará vigilando desde arriba. El valle que tenemos ante nuestra vista es el valle de Lunglin, y nuestro camino transcurre paralelo a él entre subidas y bajadas. Vemos solitarios los primeros ejemplares de Enebro, un árbol muy típico del Alto Atlas. Ha llegado la hora del almuerzo, para los humanos y para los animales. Hamed, nuestro cocinero, nos vuelve a sorprender con sus habilidades culinarias. Una vez acabada la comida y recogidos los utensilios, comienza de nuevo la operación de cargar a la mula. La graca tiene que ir bien distribuida y equilibrada para que la mula vaya cómoda. Casi llegando a nuestro destino de hoy, vemos una de las construcciones más típicas y llamativas de todo el recorrido. Era un antiguo granero construido mediante la técnica del tapial. Esta técnica consiste básicamente en construir muros de tierra arcillosa húmeda mediante un encofrado, donde se va apisonando la mezcla. Esta técnica es todavía común en varios pueblos de España. ¿Qué pasa chiquitina? ¡Qué bonita eres! ¿A que sí? ¿A que eres muy bonita? Sí. Hoy dormiremos en un kit de tap propiedad de uno de nuestros muleros. Hasta la hora de la cena, pasearemos por el pueblo y vemos que aquí, como en el resto de Marruecos, los niños son los protagonistas. Hoy por fin ha llegado el día. Después de haberlo visto en multitud de vídeos y reportajes de YouTube, nos toca realizar la etapa que transcurrirá íntegramente por el cauce del río Mogún, encajonados entre sus paredes, algunas de más de 300 metros de altitud. Este río es fuente de vida para multitud de aldeas bereberes que se asientan en sus orillas, donde tienen sus campos de labor. En estas aldeas de montaña hay tantos niños que las escuelas no tienen aulas para todos, por lo que acuden a clase separados por edad y sexo en distintos turnos. El ocio aquí es un concepto difícil de entender, por lo que en sus ratos libres tienen que ayudar en las tareas del hogar como un adulto más. El río es, además de vida, la principal vía de comunicación entre los habitantes de sus orillas, y los mulos, su único vehículo. Vemos una sorprendente construcción de piedras y madera, que sirve para evitar las crecidas del río en su parte más estrecha, y nos lleva a la parte superior del desfiladero. Este punto es quizás el más espectacular del recorrido, ya que casi podemos tocar las dos paredes que cierran su cauce. Cuando el desfiladero se abre, hacemos una parada para calentarnos al sol y con un té a la menta bien caliente. Otro de los alicientes que tiene para mí Marruecos es a nivel geológico, y la facilidad con las que se ven, en estas rocas naranjas y descarnadas, los estratos rocosos. Nuestro trekking por el macizo del Mogún ha llegado a su fin. Mañana cambiaremos de aires y partiremos hacia el sur, al desierto. Hoy tenemos otro día de viaje, en nuestro recorrido hacia el sur, pasaremos por gran cantidad de minas donde se extraen fósiles, que le dan esa fama a Marruecos. Llegamos al desierto al atardecer, y como unos más, entre los cientos de turistas que visitan estas dunas, veremos la puesta de sol desde lo alto de ellas. Música Al anochecer, nos trasladan a un campamento, que como clara muestra de la sobreexplotación turística, florecen en los márgenes de las dunas. Con las primeras luces del alba, salimos a Lomos de Camello para buscar un sitio privilegiado donde poder ver la salida del sol y el acontecer de un nuevo día. Nuestro viaje por Marruecos aún no ha acabado. Hoy mismo partiremos para un trekking de cuatro días por el macizo del Tuzcal. Pero eso es otra historia.